Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este vídeo será ¿Por qué mi perro tiene las patas rojas y cómo tratarlo? Remedios caseros. Si quieres ampliar la información, no dejes de darle clic al enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Una mascota es un miembro más de la familia, pero también nos llena de preocupación que a veces se enferman y necesitan nuestros cuidados. En el caso de los perros, hablaremos en este vídeo específicamente de sus patitas enrojecidas, qué hacer y cómo ayudarlos. ¿Cómo puedo identificar si mi perro está intoxicado o tiene una reacción alérgica en sus patas? La piel es el órgano más extenso del cuerpo y en el caso de los perros, esto no cambia. Pueden contraer enfermedades que dañen su piel. La mayor causa del enrojecimiento en las patas de tu perro es que tiene una alergia. Hay perros que llegan a ser alérgicos a sustancias, a alimentos, tan solo con ingerirlos o tocarlos y sus patas reaccionan colocándose de color rojo. Debes estar muy pendiente de lo que le das de comer ya que puede ser perjudicial para él. Claro, junto al enrojecimiento de sus patas, también podrás identificar otros síntomas que te dirán si está intoxicado o tiene alergia. Por ejemplo, dolor, no estar activo, exceso de salivación, pupilas dilatadas, toma mucha agua, entre otros. Volvamos a lo específico de este video, las patas. ¿Qué patologías están relacionadas con el enrojecimiento en las patas de los perros? Una de estas son enfermedades infecciosas. Para que esto se presente, la pata debe haber sido herida o tener un corte. Al estar abierta en carne viva, va a contraer infección, así que puedes tratarla de manera rápida para que no sea perjudicial para tu mascota. Siempre te recomendaremos ir al veterinario. Él podrá hacer una revisión, darte un diagnóstico y recetar lo mejor para mejorar la condición de tu carne. Otra cosa pueden ser parásitos y enfermedades. Sí, hay parásitos que hacen que las patas de un perro se enrojezcan y los principales son los anquilostomas. Y debes saber que a veces no dejan rastro en las patas, pero pueden llegar a alojarse en los intestinos y causarle daño a largo plazo a tu mascota. Desparasítalo lo más pronto posible. Algo que también puede ser muy común son las quemaduras por exposición al piso caliente. Lo que podrás hacer acá es refrescar sus patas con un paño húmedo y dejarlo descansar. Y procurar revisar y limpiar sus patas después de cada salida. Esto lo va a ayudar para que no tenga quemaduras. Precisamente hablemos de esto. ¿Cómo puedo proceder si mi perro tiene las patas enrojecidas? Si ves que tu perro se está lamiendo las patas y le duele el caminar, puede tener una de las afecciones que ya mencionamos. El proceder simplemente será revisarlo con detalle y determinar la situación que tiene nuestro can. No siempre vamos a asistir al veterinario por estas situaciones, pero la pregunta debe estar latente. ¿En qué momento debo acudir al veterinario por el enrojecimiento de sus patas? Te diremos que todo va a depender de los síntomas que veas en tu perro. Te tocará decidir si tienes que llevarlo al veterinario o no. Puedes esperar un par de días. Si los síntomas no se pasan, acude al veterinario. Llévalo para que lo diagnostique y te indique qué puedes hacer para mejorar su condición. Ahora, si sospechas de una intoxicación, además de las patas enrojecidas, recuerda la mezcla de otros síntomas que debe tener. No podrá caminar, estar apático e inapetente. Allí inmediatamente, sin dudarlo, debes acudir al veterinario. Bueno amigos, esperamos haberte ayudado con esta información. Si así lo fue, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo vídeo!